Música Buenos días Esta es la oración vespertina de confianza en Dios Oramos Oramos Señor gracias por este día Pido a mi guionos en todo momento Muchas veces no vas a tener tiempo para hacer un devocional cuando quieres a la hora que quieres pero siempre el Señor tiene su mejor plan es la oración matutina y la oración vespertina la oración vespertina creo que la hemos compartido ya esta oración es un salmo de David ¿Quieres leer? El 4 Dice, respóndeme cuando clamo oh Dios de mi justicia cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar ten misericordia de mí y oye mi oración hijos de los hombres ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sela ¿Sabes pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí? Jehová oirá cuando yo a él clamare Temblad y no pequéis Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad Sela Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros oh Jehová la luz de tu rostro Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su monstruo En paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado Si en tu día agobiado en tu día que no tienes un tiempo para compartir en la mañana tómate un tiempo así en la tarde o en la noche antes de dormir y tómate un tiempo con el Señor Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!